Subtitulado por Jnkoil ¡Sanoso! ¡Ataca! Si a usted le han ocurrido casos como este o peores Entonces no aguante más Contrate nuestros servicios de nuestra agencia La agencia de Justicia Barata En el cual tenemos distintos superhéroes El cual nos sirve para ayudarlos en sus problemas Por un módico precio de 5.000 pesos Usted podrá arrendar a nuestro superhéroe principal Y por la suma de 2.500 pesos Se podrá llevar el pack Duo Maravilla El cual consiste en llevarse al leal asistente de nuestro superhéroe El cual cuenta de el super duro Y el super enano O la pequeña maravilla El cual mis compañeros declaran las diferentes características Que estén contiendo El pack o el combo que tenemos Conta de ¡Súper duro! Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más inteligente que un palo Y también tenemos nuestra pequeña maravilla Más útil que una piel Más amenazante que un pelu Más amenazante que un pelu Y más asombrado que un pirata Los dineros recaudados para esta empresa van a las siguientes fundaciones Fundación Un Techo para Chile Fundación Caritas Fundación Pequeño Cotonengo Hogar de Ancianos San José Si quiere contratar Si quiere contratar nuestros servicios Llámenos al 854-78733-21005 No lo repito más O simplemente escríbanos a www.justiciabarata.cl También visítenos en Facebook, Twitter, Hotmail O incluso también en la página justiciabarata.tk Muchas gracias Estaremos esperando su llamado